hoy vamos a seguir el tema de la vez pasada que fue muy fundamental y vamos a aclarar eso de una forma un poco más profunda se me dio la ocasión en Miami dar una conferencia a todos los israelíes en hebreo y cuando estaba preparando esta misma clase un poquito mejor surgió, entendí un paso más importante y quería compartirlo con ustedes para que quede bien la clase de la vez pasada de Libra Albedrío y la clase que vamos a completar con ella hoy y por si acaso no escucharon la clase de la semana pasada voy a resumir un poquito el tema y en base a eso pasaremos a ver el resultado de la vida el resultado del mundial el resultado de las cosas de quien depende exactamente entonces vamos a empezar a resumir lo de la clase anterior aclaramos que Libra Albedrío primeramente es lo más fundamental en la creación del mundo y de la humanidad sin creer en el Libra Albedrío todo se derrumba todo no hay razón de existir no hay razón de crearnos si no hay el Libra Albedrío eso es muy importante saber y lo voy a aclarar lo voy a aclarar bien en muchas clases que compartimos juntos aprendimos el motivo que llevó a la creación no me voy a meter en todas esas clases si quieren escúchenlas están todas en la página pero en resumen breve y rápido corto y preciso aclaramos que todos existíamos como seres humanos pre-creación como almas existíamos Dios nos daba de su luz pero nosotros no la queríamos recibir de esa forma ya que se consideraba el pan de la vergüenza Nahamá de Kisufa queríamos ganarnos las cosas y para ganarnos las cosas queríamos trabajar y el trabajo consiste en la dificultad del servir a Dios si no hay dificultad de servicio al creador no hay pago si uno opina que no hay Libra Albedrío al momento debe de opinar que no hay ni paraíso ni infierno ni recompensa ni castigo ¿por qué? porque si estamos pre-planeados robotizados para hacer el bien o para ser buenos ya no podemos entonces ya no podemos entonces opinar que por hacer el bien Dios nos compensará ¿por qué? porque si yo soy planeado a ser bueno no tiene virtud si 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 fui bueno y si yo estoy planeado a ser malo no hay razón de que me castiguen porque fui planeado de ser malo para que nosotros tengamos el privilegio de comer el pan sudado y ganado y no el pan de la vergüenza como misericordia y tzedakah lo fundamental en la creación del ser humano es su Libra Albedrío y ese Libra Albedrío no lo tiene nadie en la creación aunque el animal tenga Libra Albedrío y el ángel tenga Libra Albedrío su Libra Albedrío está muy desequilibrado el ángel claro que puede salir en contra de Dios pero es tan clara la presencia divina que es como el Libra Albedrío que tú tienes si tomar veneno o no ¿tienes Libra Albedrío? sí pero es muy probable que no lo hagas nosotros tenemos un mundo equilibrado la semana pasada la vez pasada finalizamos con el tema de 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 que el equilibrio no es tan 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 explicamos que está más inclinado hacia el mal pero tenemos todos Libra Albedrío otra lógica muy fundamental es que Dios goza de morar entre nosotros lo hablamos en muchas ocasiones y el motivo que Dios goza de morar entre nosotros es es por la razón que nosotros tenemos Libra Albedrío para elegirle o no elegirle lo que no tienen los ángeles los ángeles no pueden tener la posibilidad de no elegir a Dios entonces Dios es impuesto sobre ellos y aquí Dios es electo por nosotros y Dios goza más ser electo que le impongan el ejemplo que les traje que por ejemplo en Shabbat a mí no me gusta hablar en el templo el viernes la noche dar un speech de la parasha de la semana el viernes la noche no me gusta mucho donde si me gusta hablar en Shabbat por la mañana cuando ya terminamos el rezo incluso terminé mi conferencia normal hago otra conferencia en otra sala en Shabbat hay que salir de donde estamos y nada más los que quieren vienen al segundo Midrash y ahí entran a una clase mía créanme me siento muy halagado cuando veo que la gente vinieron a escuchar mi clase el viernes de la noche cuando todos llegaron a rezar y tengo que hablar yo no sé si la gente llegaron a escucharme o llegaron a rezar y todos están esperando a ver cuando este ya va a terminar de marear la cabeza no sé pero si viniste a la sala y me escogí desde a mí me siento halagado igual un millón y más de veces más amplio es la sensación de Akadosh Banhu si fue impuesto sobre los ángeles o fue elegido por nosotros Dios se siente halagado que en esta hora que tú podías ver Netflix tu telenovela noticias partidos o lo que sea o estar en un restaurante elegites escuchar palabras divinas Dios se siente halagado por ello para que él se sienta halagado tú tienes que tener libre albedrío y si no lo tienes no se va a sentir halagado porque te programó tocó las teclas neuronales tuyas que tú vayas al templo a rezar desde acá cuides Shabbat escuches clases de Torah y si él te programa así él no goza cuando tú lo haces porque ya no lo estás haciendo por elección lo estás haciendo por obligación por eso dijo Dios o bajar te doy el privilegio de elegir las cosas me va a doler mucho cuando elijas el mal pero voy a disfrutar mucho cuando elijas el bien hasta aquí segunda parte ya llego a la tercera que es la que quiero hoy enseñarles y desarrolla junto con ustedes la pregunta era ¿pudo no ser Matan Torah en Ar-Sinai en el año dos mil que eran cuatrocientos cuarenta y ocho desde la creación podía haber otra fecha de Matan Torah podía ser otro que traiga la Torah podía ser otra escena otra generación o ya la película está y ya está marcada ¿podía Moshe no ser Moshe que aprendimos la vez pasada hello no los veo que aprendimos la vez pasada aprendimos claramente que Akadosh Baruj Hu preparó todas las películas posibles todas y uno al final vive la película que se escogió por nosotros vivir el ejemplo más increíble que a mí me movió mucho mucho el piso era lo que estaba leyendo sobre Or Shivata y a mí es más ya me acuerdo donde lo leí en el libro ahí está Modal Labina que había un plan había un plan un plan diferente una película posible donde la generación que recibiría la Torah sería la generación del diluvio y el que bajaría la Torah se llamaba Noach y él convencería a todo el pueblo que lo haga que a toda la gente que salgan de la esclavitud y de la impureza igualito como estábamos en Egipto y toda la gente del diluvio prediluvio estaban en 49 grados de impureza y también nosotros estábamos 49 grados de impureza en Egipto pero salimos Moshe nos sacó Noach tenía que hacer la misma labor sacarnos y entregarnos la Torah en esa semana tan especial de 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 los 7 días que el mundo se iluminó de una forma increíble que ya lo hablamos en una de las clases anteriores que si no me equivoco es desde el 10 hasta el 17 de Heshvan fueron los días más iluminados de la historia como decimos en Birkata Alevaná Dicen Hachamim eran los 7 días más iluminados de la historia y claro como dice el Zohar y mandó Dios un alma especial la de Moshe Rabenu pero como Noach y no salió bien no funcionó y si funcionaría pues matan todas serían en esa generación y la fecha sería 17 de Tammuz perdón 17 de Heshvan y otro calendario vivirías y es muy importante aclarar ¿podríamos vivir como judíos un calendario que no tuviera Purim? Hello pues claro que sí pues claro que sí ya lo hablamos la vez pasada creo acuérdenme que ya no sé lo que dije en hebreo en Miami y lo que les dije a ustedes en español Purim ¿por qué surgió? Purim surgió porque el rey Koresh Ciro dio permiso de ir a Eretz Israel con todos los utensilios del Betamigdash y nadie se quiso ir se fueron poquita gente que dijo Dios ah no se quieren mover de aquí déjame mandarles a Amán para que Amán les asuste y empiecen a preocuparse y efectivamente es lo que pasó Amán salió empezó a armar y todos los judíos se pusieron en las filas de la Sohnut para firmar los papeles de la Alía del miedo que les entró Gedolá Saratabat el efecto que pasó cuando Ahashverosh le puso el anillo a Amán y le dijo firma lo que quieres todos los judíos empezaron a pensar nos vamos a Israel todos a comprar propiedades en Israel entendimos podía por himno pasar y que pasaría si no pasaría por himno pues nada puede que había otra fiesta si el ejemplo más increíble y es lo que más quiero que tengamos presente el diseñador de los juegos de computadoras hacen juegos increíbles de países enteros una ciudad entera con calles con casas con carreteras con todo y tú empiezas a jugar tengas coche o pistola y digamos coche y vas manejando el diseñador el diseñador del juego sabe cuál cuál carretera vas a ir o vas a escoger te lo deja a ti si tomas a la derecha se abre en la computadora todo el barrio a la derecha ¿qué pasa con el barrio a la izquierda? ese no se abrió porque no te fuiste para allá te fuiste para allá y de ahí subiste al edificio pues se abre el edificio y de repente aparece en la computadora todo el edificio con escaleras con ventanas con elevador con lo que sea así es la vida Dios preparó millones de planes millones de películas y podía pasar así y podía pasar así y por cierto Adam Arishon comió Javá no comió Javá comió Adam no comió Adam y Javá comieron Adam y Javá no comieron todos son películas y todos resultados diferentes las tablas de la ley se rompen las tablas de la ley no se rompen y si no se rompen está escrito en la Torah que 17 de Tamuz el día que se rompieron las tablas de la ley el día que se hizo el becero de oro el plan uno de los planes uno de las películas era que debía de ser una fiesta judía en el calendario en la fiesta de 17 de Tamuz como dijo Aarón que haglashem mahar y hasta ahora festejaría 17 de Tamuz con 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 vino y carne y de todo lo bueno y no hay uno escogiste hacer el becero te fuiste por otra calle te fuiste por otra película ahorita 17 de Tamuz no es una fiesta es un ayuno nosotros formamos la historia nosotros de los múltiples películas y escenarios escogimos la que estamos viviendo hoy es decir lo que vivimos hoy son resultados de decisiones históricos y Dios tenía todos los panoramas abiertos todas las películas porque es importante opinar así porque si no opinas así y opinas que había una sola película un solo camino cuando viene Dios a Moshe y le dice Moshe quiero que seas el líder Moshe tiene libre albedrío si serlo o no serlo si no hay otra película y es la única Dios te va a decir a Moshe no Moshe tienes que serlo ya lo escribí que quieres que lo vuelva a imprimir no ya 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 tengo todo anotado Moshe por favor no seas malito claro que no estaba escrito nada la Torah estaba preparada en su esencia de leyes historia tú la escribes tú la vives conoces la historia como se dio la que no conoces la que pudo darse pero Dios debe esa es la palabra debe tener debe tener todas las opciones posibles abiertas para que tú tengas libre albedrío ahora lo bonito y lo novedoso hasta aquí que es lo que dijimos en la clase pasada lo bonito es algo increíble lo que me di cuenta es que no sólo todos los planes de posibles no todo no sólo todos los planes posibles Dios los tiene o los ve sino algo mucho más increíble todos los planes y todas las probabilidades ya están insinuadas en la Torah y les explico a qué me refiero la Torah que tenemos en qué momento se escribió lo que no acepto yo personalmente tengo el derecho de opinar y aceptar ciertas opiniones de hajamim y otras no es decir ir inclinarme a unas que entiendo y no ir por las que no entiendo yo no puedo entender que toda la Torah estaba escrita antes si ya toda está escrita antes estamos predispuestos preplaneados para vivirlo así la Torah se escribió por Moshe en dos etapas la primera etapa cuando estaba en Arsina ahí escribió todo lo que pasó desde Adán hasta Moshe al final al final de sus días escribió lo que pasó desde Matán Torah durante 40 años en el desierto pudo la Torah tener otras escenas históricas no leyes históricas sí sí claramente está escrito que aunque y trono vendría a dar la opinión de los jueces Dios lo diría la ley debe de bajar salió que fue por y trono por decisiones del libre albedrío de él involucrarse y ayudar a la comunidad ahora a partir de ahora atención ahora desde que la Torah se terminó de escribir se insinuó en ella lo que va a pasar en el futuro sí ejemplo que hay insinuado en la Torah que pasó después que se terminó de escribir la Torah ejemplo Hanukkah o saben que empezaré con personajes personajes la Torah es tan tan grande dice el Gaon de Bila que todas las personas están insinuados en la Torah por ejemplo dijo el mismo Gaon de Bila que su nombre está insinuado claramente en la Torah en el pasú que dice son las letras Ben Shelomo Ben Shelomo Eben Shelema la Aleves de Eliau dijo él y Ben Shelomo que el nombre de su papá en verdad después que fallece ya hay computadoras para checar y en ese versículo que él dijo que él está insinuado valor numérico el nombre del papá de la mamá el versículo corresponde al año algo anormal respecto al a el Gaon de Bila él dijo cada uno de nosotros está insinuado en la Torah gente famosa más revelada más a la vista por llamarlo así gente menos importante y menos conocida de forma más rebuscada pero todos estamos en la Torah uno de los ejemplos más famosos que ese es el ejemplo que quiero detenerme con él es el del Maimonides ok Rashi también con su nombre con un libro etcétera Maimonides el Rambam su desarrollo como Rabino y su historia como Rabino la realizó al final en Egipto claro comienza en Marruecos Córdoba España esa Córdoba España después yo estaba en su casa en Fez Marruecos estaba en la calle donde está la calle de los judíos en Córdoba donde está su sinagoga pero se desarrolló más que todo en en Egipto ¿dónde está insinuado el Rambam? en la Torah ¿qué pasó? la respuesta es dice el Pazuk Leman Rebot Moftai Be'eretz Mitzrayim habla de la salida de Egipto y Dios le dice Moshe Rabbenu yo voy a hacer muchos milagros en Egipto está bien el texto va con lo que va pero ahí está insinuado algo interesante el Rambam se llamaba Mofet Ador la maravilla de la generación y dice el versículo el versículo de la Torah en ese mismo de la Torah en ese mismo versículo que acaban de ver en la Mem de Mitzrayim de ahí se empieza a contar 49 letras que es una combinación perfecta de 7 por 7 cada 49 letras se forma la palabra Mishneh desde la Mem 49 letras Shin 49 letras Nun 49 letras Hey el nombre del libro Mishneh si es correcto que debe de seguir pues cada 49 letras la palabra Torah pero He aquí que no pasa hay un párrafo en ese mismo texto que aquí está escrito Mishneh antes del párrafo brincas del párrafo y después cada 49 letras dice la palabra Torah y ese párrafo que brincas contiene 613 letras para que sepas que va a haber un Rambam en Mitzrayim va a escribir el libro Mishneh Torah sobre las 613 mitzvot es un ejemplo para demostrar que un personaje está insinuado en la Torah su lugar y su obra y sobre qué es ahora yo les pregunto atención ¿pudo entonces el Maimonides no existir? es decir no existe como persona o sea ¿pudo no ser el Rambam y ser un recogelatas en las calles ¿pudo o no? ¿por qué dicen que no? los que dicen que no ¿por qué dicen que no? ¿cómo? ¿cómo el Rambam no va a ser Rambam si ya Dios le insinuó en la Torah que va a existir? pero esperen acuérdense el problema que tenemos si ya está el Rambam insinuado en la Torah ¿tiene libre albedrío él de no serlo? una paradoja respuesta respuesta impresionante todas las personas están escritas en la Torah todos los eventos están escritos en la Torah pasen o no pasen ¿se acuerdan que le dijimos que está ante Dios todas las películas posibles? todas esas películas con todas esas opciones las tuvo Dios que poner en la Torah insinuadas como profecía futuro que va a pasar porque si Dios no puede todas las alternativas no tenemos libre albedrío si lo vamos a vivir o no ¿qué pasaría si el Rambam no existiría? ya les dije el Rambam sufría de depresión si no saldría de su depresión ¿saben qué? ¿lo dije la vez pasada o no? ¿no lo dije? el Rambam sufrió de una depresión muy grande cuando su hermano David falleció cuando perdió toda la mercancía todo el dinero en viaje a la India a la ruta de la seda y murió su hermano David creo que su esposa de los Maimonides también murió en una enfermedad el Rambam entró en una depresión dos años no salió de la cama imagínense una depresión como tal que le agarraría antes de hacer la obra y nunca saldría de la depresión y nunca se hizo el Rambam él tiene libre albedrío si serlo o no ah y si no sería el Rambam ¿cómo quedaría todos estos versículos e insinuaciones en la Torah? respuesta muy fácil no las podrías leer no las supieras combinar y entender porque si nunca existió el Rambam y tú ves un versículo que dice Rebot Moftai Beretz Mitzray las iniciales es Rambam tú nunca dirías wow mira Rambam aquí oye si nunca se hizo el Rambam tú no supieras esa palabra qué significa y si nunca escribió su obra Mishneh Torah tú encontrarías salteo de letras 49 letras Mishneh tú nunca entenderías de qué se habla lo que logras descubrir es porque pasó por lo tanto cuántos jajamim en la historia Dios les puso en la Torah Dios le insinuó en la Torah solo que no salieron haga un versículo la inicial es yo qué sé Gamba y qué es Gamba yo qué sé lo que es Gamba no Gamba era un rabino muy grande que tenía que salir y al final no salió ah ok en la Torah están todas las películas posibles y está el Rambam si va a ser el Rambam y está el Rambam si no va a ser Rambam y está Rashi si va a ser Rashi y está Rashi si no va a ser Rashi y está Fulano y está Mengano todo está todo por ello dijo la Mishan Pircabot David la tenemos ahí la última lámina la Torah muévela y muévela todo está en ella que es como dijimos todo está era un converso y él se pregunta yo vine de afuera yo no soy yo también estoy en la Torah y su respuesta es sí aforba reaforba de kulabah toda la historia claro aparece el holocausto en la Torah y si no nos portaríamos o todo se arreglaría y Dios perdonaría y no hubiera holocausto tú no leerías la palabra Shoah o la leerías y no la entenderías como un millón de palabras que pueden haber en la Torah en combinaciones que no se dio por el libre albedrío de nosotros quiero quiero con esto asentar el poder del libre albedrío que tenemos Dios no nos limitó Dios hizo un programa de computadora Dios hizo un programa anormal y te puso todas las opciones calendario judío con Hanukkah sin Hanukkah con Purim sin Purim con Rambam sin Rambam derecha izquierda exilio Bet-Migdash todo estaba posible de cambiar les dije les dije la vez pasada que desde la época del primer templo en la época del rey Hizkiyá ya había una película que casi se dio donde Hizkiyá tenía que ser el Mashiach Sanjeri tenía que ser Gogumagog y ahí tenía que terminar todo y hasta la fecha viviríamos con Geulá está esa película y está la película de la guerra de los seis días y sin la guerra de los seis días y con Kipur y sin la guerra de Kipur y con y sin dice Dios yo preparé todo ahora toma el volante y maneja pregunta para cerrar la idea y y afinarla mejor la película de cómo va a ser la llegada del Mashiach en unos minutos días meses años pronto ya está o no está la película cómo va a ser ya está o no está en base a todo lo que aprendimos ahora de la misma forma que hasta la fecha habían muchas películas para poder vivir y muchas decisiones que podíamos tomar y resultados diferentes que podíamos alcanzar aunque la Geulá sea la semana que entra hay un millón de películas como puede llegar y ninguna de ellas está limitada en primer lugar ya lo divido en dos dice el versículo y yo Dios la Geulá la voy a adelantar para que llegue en su tiempo pregunta la Geulá eh pa 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 párale la vas a adelantar la fecha o va a ser en su tiempo porque el versículo confunde y yo la voy a adelantar en su tiempo si la adelantas ya no es su tiempo y si es su tiempo ya no lo adelantates contesta Jajamín dos planes de entrada hay Geulá que se adelanta y hay a Geulá que es en su tiempo ya entiendes que la película no está marcada Hashem le dice a Moshe Moshe prepárate vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto llegó la hora de la Geulá de los judíos de Egipto y tú eres el Mashiach de ellos va pregunta Moshe Hashem si me dicen si me preguntan cómo te llamas qué les digo qué responde Dios seré el quien seré no entendí nada otra vez Moshe pregunta a Dios cómo te llamas Moshe sabe cómo se llama Dios hello Moshe sabe cómo se llama Dios pues claro que sí si al Egipto le mató con mencionando el nombre de Dios de 72 letras combinaciones complicado uno de los nombres que pocos de la historia lo sabían y Moshe lo sabía pues claro que sabe que Dios se llama Amonay o Eloquim o Shaday o Tzebacot claro que lo sabía qué pregunta Moshe Hashem si me preguntan cómo te llamas qué le diré respuesta los nombres de Dios son adjutivos son forma de actuar son como trajes como les traje una vez una vez el ejemplo una persona es bombero doctor rabino y policía cómo sabrás ahora que sale de la casa a cuál de los trabajos va a ir depende de la ropa que se ponga si le veo vestido de doctor pues sé que va a ir a curar si le veo vestido de bombero pues sé que va a ir a apagar un fuego si le veo vestido de policía sé que va a salir a pedir soborno a arreglar el tránsito es decir que cada uno con la ropa aclara actitud los nombres de Dios son ropas si él se viste del nombre va a ir a hacer bondad si se viste del nombre va a hacer justicia si se viste de Shaddai va a poner control cada nombre de los 70 nombres aclara actitud divina por eso pregunta Moshe Hashem si me preguntan cómo te llamas qué digo cuál es la pregunta con qué plan vienes a sacarnos de Egipto cuál es la película que vamos a vivir para salir de Egipto eso significa cómo te llamas a lo que responde Dios no lo sé seré el quien seré en base a vuestras decisiones en base a vuestro libre albedrío ahí está que el plan que Dios le dijo a Moshe era una sola plaga dile a Moshe dile a Pargo libera a mi primogénito si no mato a tu primogénito era el plan original que Dios le dijo a Moshe en la zarza un solo plan una sola plaga cuando va y ve al pueblo tan alejado y a Pargo tan escéptico diciendo y quién es Dios y después y después perdón dice Dios y quién es Dios dice Dios ¿sabes qué? ah no saben quién soy yo no creen que puedo no creen en Moshe por dímelo así mandar en nueve plagas de presentación ahí hay un cambio en el plan el plan era una plaga y terminó en diez ¿por qué? porque hay libre albedrío y Dios dice seré el quién seré no sé vamos a ver vamos a ver qué deciden ustedes hacer y en base a eso yo actuaré todas las películas están preparadas y eso Moshe lo pregunta a punto de ir a Egipto no Dios ¿qué va a pasar en cuatrocientos años? tú preguntas a Dios hoy si la Geulá es la semana que entra ¿qué película va a ser? la respuesta divina ¿cuál va a ser? no sé seré el quién seré bajo el mismo la misma idea de cómo se llama Dios antes de salir de Egipto la Gemara discute cómo se va a llamar el Mashiach y la respuesta son o Menajem o Shiloh o Inon o Hananiah perdón si no estás en la lista y estás decepcionado que querías ser el Mashiach y tu nombre no aparece perdóname pero no hay nada que hacer ¿a qué se refiere eso? ¿a poco de verdad nos importa cómo se llama? y la inicial es de los cuatro nombres para que se acuerden es Mashiach Menajem Shiloh y Non Hananiah explica Don Ischaca Barbanel un rabino de la época de la exposición de España el que era el tesorero del rey de Portugal dice Don Ischaca Barbanel los cuatro nombres del Mashiach son cuatro planes diferentes totalmente uno del otro Menajem significa que va a ser consuelo y por lo tanto vendrá después de muchas desgracias y va a venir a consolarnos y Shiloh es Shiloh va a venir a darle regalos como pasó con el rey Shilom de tan bien que estaba y todo con paz y armonía y no es fuerza y guerra para rematar con todos Hananiah es una época que no la merecemos no somos aptos y Dios se apiadara de nosotros son planes levanta hoy el teléfono 01800 de Akadosh Baruj Hu y marca y pregúntale ¿cuál de todos va a ser? y él te va a contestar Eye Asher Eje seré el quien seré no sé el volante le tienen ustedes manejen correctamente para llegar a las cosas yo les dejo las cosas en vuestras manos y puedes vivir una película así y puedes vivir una película así a mí no me molesta dice Dios en tal que al final mis leyes queden claras en la generación que sea ante quien sea a través de quien sea la historia la marcaron ustedes si vas a tener mamut o no vas a tener mamut en tu en tu generación pues depende de los cazadores que quisieron liquidar el elefante mamut y si vas a tener el megalodón o no vas a tener depende de los cazadores de los pescadores y si vas a tener tal cosa el clima si va a ser así o vas a destruirlo con bombas nucleares es tu mundo es tu decisión es vuestra vida eso a nivel general y a nivel particular cada uno y uno de nosotros puede llegar a ser un millón de cosas un millón de opciones un millón y Dios te dice ahí estoy yo esperando tú toma las decisiones hay veredictos de Dios claro que hay veredictos pero los veredictos son resultado de mi libre albedrío todo mi chamay claro que todo mi chamay pero el mi chamay es porque yo decidí ayer hacer tal cosa entonces mi chamay hoy va a llegar tal cosa pues claro es acción y reacción pero la cadena la empiezas tú tú pones el huevo y de él saldrá gallina nos volveremos locos cuando nos pensemos en todo lo que compartí con ustedes y entendamos el poder anormal que tiene el libre albedrío de cada una y uno de nosotros tú diseñas tu descendencia tú diseñas tus generaciones futuras tú decides las cosas la historia la historia puede marcarse de un millón de formas no hace mucho era Parashat Lech Lecha en Parashat Lech Lecha asesinaron a Rabin acto malo incorrecto abominante prohibido desechado hay que gritar en contra de eso fuertemente no hay ninguna razón que un Yehudí mate a un Yehudí y ningún permiso para hacer algo así en ese entonces un minuto de vida en ese entonces era Parashat Lech Lecha Parashat Lech Lecha y yo estaba en ese entonces en Venezuela como Rabino en mi querido templo Bet Abraham y entra la vecina y dice acaban de asesinar al Rabin justo ahí estábamos en una lática y les dije ¿saben? es increíble en esta Parashat mataron a Rabin y miren está insinuado en la Parashat se lo dije 10 minutos después de la noticia o 20 minutos el versículo dice ¿qué es Al-Nate-I-Meriva-Beni-U-Bene-Ha? Kaga Pumash Al-Nate-I-Meriva-Beni-U-Bene-Ha dice Abraham la palabra Meriva-Beni son las iniciales Met Rabin Yitzchak Bashabat Azot Gavid no veo ¿qué es lo que le mató o si no le mató le mató ¿qué es lo que le mató no no es lo que 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 Igal porque acaba de matar les dije en la letra Yud estará su nombre y así y a los días cuando dijeron Igal ahí está les ven Met Rabin Yitzchak Bashabat Azot Bide Ygal Yitzchak después me enteré de algo muy increíble está publicado claramente en la misma Parashat hay otra insinuación muy clara pero antes que les digo la insinuación quiero que sepan que esta información que les voy a compartir ahora el Rabino tengo todos los datos acá bien le informó o causó que se le informe a Rabin de lo que descubrió en la Torah le dijo según los versículos en la Torah y los y las búsquedas computarizadas que hacemos a las palabras tu nombre Rabin aparece una sola vez en toda la Torah juntando las letras sale la palabra Rabin solo que antes de esa palabra hay dos disparos esh esh ra fuego fuego malo en ti en Rabin ten cuidado creemos que puede ser asesinado a través de dos balas donde lo encontraron en el pasuk de la parasha que fue asesinado eso ellos no sabían que tiene que ver con la parasha o con la fecha el versículo dice habla de un sacrificio que se hizo con Abraham no tiene que ver ahora el tema la Torah dice a nuestros sabios que si pegas las letras y después las separas salen términos diferentes aquí por ejemplo en la segunda parte de la línea pusimos todas las letras corridas separemos lo diferente sale desde la palabra esh arriba después de la palabra velapid sale fuego fuego malo en Rabin eso se lo enseñaron a él y le dijeron está escrito en la Torah que quiere decir eso no que el asesinato debería de pasar sino que había una película que en ella hay un asesinato a Rabin esa película se podía evitar o no la respuesta es la siguiente lámina el mismo Rabino testimonio que dio una información igualita a Bibi Netanyahu advirtiéndole que en un vuelo de Israel a Jordania va a haber un atentado contra él con versículos claros a ver la siguiente lámina David aquí está todo el texto del Rabino que testimonia con nombres de exactamente a quien se lo pasó se lo traduzco rápido respecto a Rabin esta clave se descubrió a través del periodista judío americano michael dorzini él quiso advertirle a Rabin a través de es un Rabino que le dijo que lo encontró en la Torah y un año antes del asesinato de Rabin el señor Haim Guri amigo cercano de Rabin recibe una carta donde le están explicando lo que encontraron en la Torah Haim Guri pasa la carta a Rabin otras personas que estaban alrededor como el jefe del Mossad Eud Barak y el Ramadkal que estaban alrededor dijeron que se leyó la carta pero no se hizo caso se tiró y chau y lamentablemente un año después pasó Hadif cuando a Bibi Netanyahu le advierten de lo mismo solo le aclaran a Rabin le avisamos y no hizo caso y Netanyahu canceló el viaje a Jordania y se salvó de un atentado ¿qué quiere decir eso? eso significa una cosa todo está escrito y todo lo puedes vivir como lo puedes no vivir y vivir otra película mientras no sean profecías claras que esas no se pueden mover y te podrás mover la traducción de ella todo lo demás en tu mano está dice Dios tú nada más dime por dónde quieres ir y tengo una película con asesinato y con atentado y sin asesinato y sin atentado y con Pesaj perdón y con Purim y sin Purim y con Hanukkah y sin Hanukkah y con Rambam y sin Rambam el mundo está en nuestras manos y el mundo el 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 micromundo de cada uno particularmente está en tus manos solo elige correctamente y respecto a la pregunta quién va a ganar el mundial pues todo depende también del libre albedrío ¿por qué? porque al fin y a cabo todos los partidos David Tarzón todos los partidos dependen de decisiones que se toman David decisiones que se toman ejemplo si el árbitro va a decidir cambiar un jugador por otro ese cambio puede causar toda la diferencia en el resultado de un partido solo entendemos si mete un delantero en vez de defensa puede ganar el partido como puede recibir goles y es el libre albedrío que tiene el entrenador de decidir qué movimientos hace en cada partido en base a su libre albedrío será el resultado del partido en un penalti ahí el libre albedrío se ve a millón uno de parte del que va a tirar la pelota de su parte se para un minuto ve la portería de pico a pico y él piensa la voy a tirar a la derecha la voy a tirar a la izquierda para arriba en medio abajo fuerte me le burlo es su libre albedrío y en base a eso podrá decidir si alza la copa o no y durante toda la historia vimos que decisiones como esas marcaron grandes partidos y grandes victorias de parte del portero también ahí vemos el libre albedrío antes que tiren la pelota va a escoger el lado donde va a lanzarse no tiene tiempo para pensarlo si después que salga el disparo va a decidir si va a la derecha o a la izquierda va a recolectar la pelota de la red es su libre albedrío el cual dice este me late que va a tirar a la derecha por ahí me tiro vivimos toda nuestra vida los partidos del mundial de la vida particular de uno y tus libres libre albedrío decidirán el resultado de tu copa el resultado de tu victoria el resultado de tu derrota todo es en base al libre albedrío nada está marcado todo está abierto queula así o queula esa conmigo o sin mí yo aquí o yo allá él será así en Mashiach o será asá Dios dice tranquilo que todos todas esas opciones están y el Maimonides el gran Maimonides que hoy hablamos de él bastante resume eso de la mejor frase sabia que él puede decir respecto a la geula dice el Maimonides hay muchas profecías en otras palabras muchas películas y nadie sabe cómo será hasta que será ¿por qué nadie sabe cómo será? porque todo está abierto todo ojalá que nuestros partidos de mundial diarios que vivimos hasta 120 años tomemos las decisiones correctas qué digo qué no digo cómo educo cómo me callo qué enseño cómo se verán tus bisnietos pues depende de ti de tu libre albedrío no te laves las manos y di Dios que Dios decida no 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 el volante está en tus manos qué series y películas se ven en tu casa qué comentarios qué libros se leen cómo se hace Shabbat cómo se cree y se habla y se fomenta a Dios y a la Torah todo eso marca garantía no tenemos nadie pero por lo menos uno hace su esfuerzo sabiendo que el volante está en sus manos y si hay decretos fuera de órbita que Dios decidió que pasen está bien pero por lo menos que en lo que nos corresponde a nosotros tengamos la certeza que somos los reyes de la casa hablo de las mujeres nosotros somos los esclavos que el reinado depende de ti un rey decide cómo se verá su gobierno un rey decide cómo se verá la economía de su país un rey decide si saliera las guerras o no y por decisiones de reyes subieron imperios cayeron imperios se hizo maravilla se hizo desgracias tú eres el rey de tu mundo no te laves las manos diciendo todo es mi chamay todo es de Dios no 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 Dios te dice si yo quiero manejar el mundo como yo quiero lo hago en el cielo aquí nadie se mueve ni a la derecha ni a la izquierda sin mi orden en la tierra es otro rollo en la tierra yo les di a ustedes hacer lo que quieren y esa es la grandeza de la creación entre el cielo y la tierra que el cielo está manejado como Dios quiere y la tierra está manejada como nosotros queremos el mundo Dios le hizo y ahora a ti te toca hacer la historia que vivimos hoy lo que decidimos históricamente vivir lo que decidieron nuestros antepasados vivir aquí estamos viviendo el resultado de ellos que vivirán nuestros hijos el resultado de nosotros ojalá que tengamos la fuerza la cabeza la inteligencia de llevar el mundo a las películas maravillosas que tiene a las opciones maravillosas que tiene y así causar una geula pronto bella bonita para todos y vivamos la mejor película la mejor película Gog y Magog es la famosa guerra pasó o no pasó pasará o no pasará estamos en ella o no estamos en ella les puedo dar una clase con todas esas opciones todas verdades opción A ya pasó en el holocausto opción B ya va a venir opción 3 ya estamos en ella y es ideológica ¿cuál de todas es la verdad? si Dios tú maneja y en base a lo que tú hagas yo acomodaré todo ojalá que tengamos la cabeza de elegir lo correcto vivir lo correcto y así tener resultados maravillosos de nuestras películas y no que lleguemos arriba y Dios nos dirá qué lástima tu película podía ser totalmente diferente imagínese que el Maimonides llega arriba y no quiso ser el Maimonides no quiso de la depresión dejó todo se fue y era un doctor de cuchi en un hospital y chau a Shalom a Israel llegaría al cielo y de repente le recibiría una voz diciendo bienvenido Rambam y él se voltea a los lados a quien están hablando quién es Rambam si él no sería el Rambam ni sabría que se llama Rambam y le enseñarían la película de su libro y su obra y su grandeza y le enseñarían que mil años después que murió Amram Anijar está hablando del Rambam en un zoom y él diría cómo cómo perdí esa película cómo no viví esa opción de mí lo que les digo es muy incómodo de escuchar porque cada uno quisiera pensar que la versión actual que tiene es la mejor opción de todas las que yo tenía y que es estoy viviendo la mejor película posible y mejor imposible pero no es así con una decisión diferente pues llegas a lugares diferentes y a resultados diferentes conclusión libre albedrío es un premio y puede ser el que nos lleve a la gloria o a lo contrario para eso pidimos venir al mundo para arriesgarnos con el libre albedrío no quisimos no quisimos ser ángeles no quisimos ser almas en el mundo venidero queríamos ser humanos con libre albedrío tomando el riesgo de la mala decisión sabiendo la grandeza de la buena decisión así que estamos aquí hasta 120 años de todos vamos a aprovechar el motivo por el cual vinimos vamos a aprovechar el motivo por el cual nos creamos elegir con el libre albedrío el bien elegir con el libre albedrío a Dios y vivir nuestra mejor película nuestra mejor versión muchas gracias